De parte de la alianza que se ha conformado en Nariño para un voto programático, un voto responsable, se viene adelantando un proceso en todos los municipios a través de esta alianza que se llama Alianza Nariño Decide y que está conformada por el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, está el Fondo Mixto de Cultura, la Agencia Local de Desarrollo, ADEL, y el Programa Suyusama. Y venimos realizando acercamientos con representantes de las diferentes candidaturas y con los candidatos directamente para la realización de unos foros programáticos los cuales tienen el objetivo de elevar la cultura política de las personas, de los votantes y permitir que se hagan diálogos programáticos, que los candidatos escuchen las propuestas de la comunidad y que la comunidad escuche las propuestas de los candidatos y se haga un diálogo a través de propuestas. Entonces hoy tuvimos la reunión con los delegados de todas las candidaturas y candidatos que asistieron donde firmamos un pacto para la realización de este foro con unas reglas de juego, discutimos hoy las reglas de juego que tienen que ver con el tema de participaciones, tiempos, respeto a los candidatos, el tema de seguridad, el tema de la publicidad, de la convocatoria y sobre todo ver el espacio del foro como un espacio pedagógico que busca elevar la cultura política de la gente y que el voto programático vaya teniendo cada vez más fuerza, que más personas decidan su voto a través de las propuestas que hacen los candidatos. Marco, ¿dónde se va a realizar y qué fecha ya ha quedado definida para la realización del foro? El foro se realiza el día domingo 18 de septiembre a partir de las 8 y media en el auditorio del colegio Fátima. Van a haber dos espacios de participación de la comunidad, uno que es donde se le van a presentar las propuestas que se han venido trabajando a través del espacio de las mesas temáticas y planes de vida que se han venido realizando con varios líderes comunitarios del municipio y el otro espacio es preguntas libres y abiertas a los candidatos sobre sus propuestas. La idea es que las preguntas también sean en torno a programas de los candidatos.